La Luzalde Si tú te empiezas a meter a Luzalde, te das cuenta que estás metido dentro de un arca, un arcon, donde se guardan las leyes poéticas más importantes. Si nosotros logramos mostrar los Andes como que todo lo contienen, adentro están las vertientes, están los glaciares, está el agua pura que viene, todo sucede adentro en los Andes, está todo adentro. La sensación después de muchos años de vivir en los Andes, es que uno está adentro de un gran contenedor de piedras, una piedra que contiene, y adentro está todo. Entonces uno se va metiendo, cuando mostraba ese mapa, con todos estos cajones, un laberinto, un laberinto. Y ahí están las huellas, las huellas de nuestros antepasados, de los quechua, de los... Nuestra cultura tiene 20.000 años, no tiene 500. Son 20.000 años de huellas. Son 20.000 años, no tiene 500.000 años de h aggression. Son 20.000 años de huellas. Son 1.000 años de huellas. Son 1.000 Literades. Son 1.000 años de huellas. Música